Cuando la veré yo La rodilla a los pies del amante, fiel y constante Dame una mano, dame la otra Dame un besito que sea de tu boca Y sigue volando, dame un besito así Estaba la pajarapinta, sienta ahí en el verde limón Con el pico recoge la hoja y con las alas recoge el amor ¡Ay sí! Cuando la veré yo ¡Ay sí! Cuando la veré yo La rodilla a los pies del amante, fiel y constante Dame una mano, dame la otra Dame un besito que sea de tu boca ¡Sigue volando, dame un besito así!